Y la sesión de Rey Palomo para esta temporada va a ser en Xochimilco Miren, estas son las representativas trajineras de Xochimilco Siempre tienen un nombre, unas frases, se usan para ser Miren nada más, tenemos nuestra trajinera personalizada Rey Palomo Neven, muy emocionante Xochimilco es de mis spots favoritos de toda la ciudad Y tener una trajinera con el nombre de Rey Palomo es muy conmovedor Wow, que logística tan loca aquí en Xochimilco Ahí es donde tenemos las cosas y todo hacer la de las fotos como tal Pero miren, o sea, como que se tienen que ir moviendo todas Reacomodando y miren cuantas son A ver, hoy estamos haciendo esto súper entre semana Claramente no hay gente y es muy temprano ahorita en la mañana Pero los fines de semana todas están ocupadas, de verdad es una Es una tremenda locura, un punto bien perdido en la ciudad de México Me gusta mucho, al Jerry también Miren aquí una de nuestras modelos, Kat Ella está en clase en línea, miren esto Clase online desde Xochimilco Ante todo la responsabilidad Ante todo, no estás faltando, eh Muy bien No, no, para nada ¿Qué tal el crack del Gerard? Miren esto, miren esto Y va guiando al trajinero Así de tenito por acá, tenito por acá Para tener sus ángulos Por cierto, es una canoa con cabeza de monstruo ¿Qué monstruo es ese? Claro que sí, maestro, claro que sí Oigan, a ver, no estoy entendiendo Pero creo que tenemos que pasar para allá Realmente no se puede de concreto, ¿no? Y creo que nos van a cargar con eso O sea, esta es tecnología suprema Los canales de Xochimilco para ustedes ¡Oh, lo borgo! Sí, miren, con todo y gente Y seguimos nosotros ¡Wow! Nunca había visto esto Y miren que según yo he venido a Xochimilco Muchas, muchas veces Ahí lo tienen, miren Xochimilco, donde tenemos mezcla de culturas Aprendizaje, belleza natural Artificial E ingeniería de nivel ¿Qué tal? ¿Sabían que esto pasaba en Xochimilco? Entonces miren Se eleva Se mueve Y aterriza aquí Y esto es por los desniveles de agua ¿Qué tal esta ingeniería? ¡Wow! Gracias, hermoso La quesadilla no se suelta De vuelta a las andadas En ese momento super sad En el que uno de tus calcines favoritos se rompe Descansa en paz Calcetín épico de M&M's Descansa en paz La famosísima Isla de las muñecas Bueno, a ver Esta es una copia ¿Ok? Ese es dato curioso Hay la copia De la isla de las muñecas Y a la original Es una copia Mediamente con fines turísticos Porque ir a la original Suele ser un camino Muy largo O sea, de que si no vas en lancha Motorizada Si vas en trajinera Es trayecto de que No sé Cinco horas Ida y vuelta Pero esta es como una copia Nada más como para las fotos Y así ¿Qué tal? Me da curiosidad Gente de De otros lados ¿Conocen esto de la Ciudad de México? O sea, de la isla de las muñecas Como que se ha vuelto en algo Bueno, a mí me parece Fascinante la verdad Y siento que se ha vuelto Más y más Conocido Hay un video en mi canal De hecho De la original La historia muy reducida Si no quieren ir a ver El video completo Pero les recomiendo Que vayan a verlo Porque está muy chido Es más Deslizan las ruedas de historia Si quieren ir a verlo Pero la historia resumida Es que alguien que vivía aquí Tenía mucho miedo De que lo espantaran fantasmas Entonces puso Muchas muñecas Para el espantar Al fantasma Entonces Es como tú me quieres espantar Yo te espanto a ti Esa es la historia Muy resumida De la original Oigan Guau O sea es martes Martes El día en que se graba Este día en que ven esto Y está bien Vivo Aquí en las Aquí en las Pagineras Xochimilco Cuánta gente Con ganas de pasarla bien Oigan Yerri acaba de decir Un comentario muy Inteligente Que este es un plan Muy Susana Distancia O sea Vaya Estás muy aislado Estás con tus amigos Y la próxima fiesta Está a 100 metros Y no es día feriado Ni nada Hoy o si Según yo no Según yo no es día feriado Hoy Y miren esto O sea los fines de semana Debe estar lleno 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 Que bonito De verdad Que lindo ver a la Ciudad de México Reviviendo A la gente saliendo Sin miedo Es muy muy B Escales Es canal En las calles De mi barrio Xochimilco Es la casa Xochimilco